Para hablar en un contexto general, indudablemente estos recortes vienen primero en una situación general de reducción de dinero dedicado a la educación en España. Siempre cualquier comunidad autónoma, como es el caso de Andalucía, va a ser un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. Si a nivel nacional se reduce el dinero destinado a la educación, en Andalucía también se ve. Estuvimos haciendo una movilización antes que esta en Sevilla, tuvimos un encierro, nos hemos reunido un par de veces con la consejera, otra reunión con Diego Valdera y no nos aportan soluciones y entonces no nos han dejado más remedio que emprender esta marcha. Con estos motivos no estamos de acuerdo, por lo tanto decidimos hacer esta huelga. Ya no solo como AMPA, sino como madre, pues tenemos que defender la educación y el futuro de nuestros hijos. Pues están pataleando las carreteras también, pidiendo lo que todos hemos demandado toda la vida, y es que el acceso a la educación, la educación pública, el acceso también de ellos a sus puestos de trabajo, porque que ellos no estén en las escuelas está representando fundamentalmente para ellos una merma en sus condiciones de vida, pero también para nuestros niños y nuestras niñas, para nuestros hijos y nuestras hijas, que están sufriendo masificación, recortes y mala calidad. Que el gran colectivo docente, no solo los interinos, sino los compañeros, realmente se impliquen en el problema y entre todos hagamos una presión para que la gente, los políticos al fin y al cabo son los que están al servicio de la ciudadanía y no al revés, pongan soluciones a los problemas. Pues con movimientos así son los movimientos que dan ejemplo y que de alguna forma siembran una semilla que al final germina en un movimiento un poquito más grande. Por algo hay que empezar y yo creo que este es un buen punto de partida. Recorrer las carreteras de Andalucía, como han hecho otros movimientos por los derechos de los trabajadores, es algo cargado de dignidad y también cargado de justicia. Los tres sindicatos de Pedrera, sumándonos a las AMPA que han demostrado esta mañana y como han demostrado siempre el interés que tenemos en Pedrera porque la escuela pública salga adelante. La bolsa, no nos echan de la bolsa, pero estar en una lista, un nombre, un número, la verdad es que no nos aporta soluciones. Simplemente intentamos que el problema sea visible para que se comprometan las soluciones. Reconocer también la labor encomiable de las asociaciones de madres y padres de alumnos que siempre, a través de generaciones y generaciones, han dado el callo aquí en Pedrera, pero que hoy más que nunca, ante el ataque más brutal y más agresivo que ha sufrido la educación pública en los últimos años, han vuelto a dar la cara. Estupor e indignación es lo primero que sentimos cuando leemos por primera vez el borrador de la nueva ley de educación. Se repetirá en todos los cursos. Desaparece la ratio, con lo que se masificarán las aulas. En secundaria es donde esta ley va a hacer más daño. Pues igual que en primaria, la ratio desaparece. En definitiva, una ley clasista e injusta, cuyo único objetivo es que estudie quien más dinero tiene y que el resto, o sea, la clase trabajadora, siga siendo mano de obra barata para su explotación. Pues desde aquí el Partido Socialista lo que anima a todos los padres y madres que vayan a votar ese día por el bien de nuestra educación, porque nos la están mancillando, nos la están quitando, todo aquello que ha costado tanto trabajo conseguir, ¿no? Las asociaciones de madres y padres de alumnos han estado reunidas esta semana y se suman a la convocatoria de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, que a su vez se suma a la convocatoria de distintos colectivos, pues han decidido las asociaciones de madres y padres acercarse o acercar las hojas de firma al pueblo de Pedrera para que sea contundente el apoyo a esta iniciativa. Con un curso que recién acaba de empezar, ya planea sobre el sector educativo una nueva convocatoria de huelga general prevista para el próximo 24 de octubre. Eso será a finales de mes, hasta el día 10 hay convocada por parte de la Plataforma Educativa en Defensa de la Educación Pública una campaña ciudadana para recabar la opinión de la comunidad educativa en particular y de la población en general, no solo de padres, alumnos y profesores, sino de toda la población en torno a dos cuestiones fundamentales, la política educativa del Gobierno Central y el nuevo decreto de Vélez. Pues con esta campaña ciudadana, la Plataforma Educativa por la Educación Pública quiere recabar, como decíamos, la opinión de la población en torno a lo que ellos consideran la política educativa del Gobierno del Partido Popular. Una política que aseguran pone en jaque la igualdad y la equidad por una educación pública universal y de calidad para todos. Además, sepan que en esta ley IBER que se pone en marcha, se ha presentado en el Congreso de los Diputados hasta 700 enmiendas por parte de los grupos de la oposición, de las que solo nueve han sido aceptadas por el Gobierno del Partido Popular. Música Pues una consulta informativa que se lleva a cabo mediante el voto directo en las distintas mesas habilitadas y en la que solo prevalece como requisito imprescindible tener cumplido en los 14 años y presentar el DNI para ser efectivo ese voto. Unos votos, precisamente, una recogida de firmas y de votos que se entregará directamente al presidente del Gobierno el próximo 17 de octubre. Música Pues una consulta popular que en el caso de Pedrera ha estado secundada por las tres jampas de los centros educativos y que durante jueves y viernes ha estado centrada en este edificio de servicios sociales y que durante el fin de semana va a estar en los diferentes eventos deportivos de la localidad, en esos encuentros tanto de fútbol sala como de fútbol. Recordamos que esta campaña de consulta va a estar acompañada también, se va a complementar con una gran movilización social prevista, como decíamos, para el 24 de octubre y esa gran movilización que tendrá lugar el día 9 de noviembre en la capital de España, donde van a confluir las distintas columnas desde distintos y variados puntos de España. Música Bueno, pues las tres plataformas, en este caso las tres jampas de los centros educativos de nuestra localidad, en concreto el AMPA Antonia Calzado desde el Instituto Carlos Cano ha sido la que esta tarde se ha centrado en esta mesa que ven, la puerta de servicios sociales y que mañana estará de nuevo de 10 a 12 del mediodía en el entorno del mercadillo municipal para seguir recabando firmas en esta campaña, en esta consulta popular ciudadana que ha puesto en marcha la plataforma en defensa de la educación pública. Dolores, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, seguís insistiendo y respaldando los motivos y las razones que ha llevado de nuevo esta plataforma por la educación pública para pedir junto al resto de partidos políticos, sindicatos, asociaciones de madres y de padres, a manifestarse en contra de la política educativa del gobierno central y de la política de recortes en materia de becas. Sí, es que tenemos que estar ahí al pie de cañón porque es que no paran, no paran de hacer recortes, esta gente no se entera de lo que se está haciendo durante, ya llevamos dos años, dos años creo, ¿no? Y parece ser que no se enteran y bueno, habéis una consulta ciudadana y nada, tenemos que estar con ella, con esta gente, apoyándole. No dudasteis en ningún momento en sumaros a esta petición de la plataforma educativa, habéis puesto mesas y habéis puesto de acuerdo con el resto de AMPA que también es importante, un trabajo conjunto y unitario de la comunidad educativa de Pedrera. Sí, la verdad es que sí, cuando llegamos al instituto incluso el director José María nos tenía que sacar la información, que no se nos ha negado en ningún momento ni por parte del ayuntamiento ni por parte del instituto en que la hagamos y vaya que sí que estamos de acuerdo. ¿Cómo os estáis organizando para llevar a cabo esta recogida de firmas? Lo decidimos nosotras porque fuimos las primeras que tuvimos la información, como te comunicó por el directo del centro y también por FAPA que nos lo comunicó por correo electrónico y ya hablamos con las demás, las dos AMPA del Tarteso y de la Huerta y tampoco han tenido ya ningún inconveniente en sumarse a esta iniciativa. Una recogida de firmas que tendrá lugar, bueno, está teniendo lugar en este jueves, mañana viernes por la mañana en el mercadillo y durante el fin de semana también habéis decidido acudir allí donde va la gente. En este caso los eventos deportivos del fin de semana con esas mesas, tanto en el fútbol como en el fútbol sala. Sí, exactamente, a las 7 de la tarde en el pabellón municipal y a las 5 de la tarde en el estadio municipal. También el lunes van a estar Tarteso, van a poner una mesa allí en el colegio por la mañana, las huertas por la tarde también en su centro, el martes también Tarteso y para los niños de 14 años en adelante pues nos vamos a poner también el martes a recoger allí en el instituto que nos han dicho que sí que sin problema podemos recoger la firma. Esa es una cuestión importante que deben saber todos ustedes, es que para poder firmar sí que hay que presentar al menos el DNI y ser mayor de 14 años. Exactamente, 14 años cumplidos, con 14 años cumplidos y su DNI pues pueden votar el martes también allí en el centro. Decía yo que con un curso escolar que casi que recién acaba de empezar, apenas hace un par de semanas y ya pues vuela esa convocatoria de huelga general, la segunda lo que va de año después de aquella del 9 de mayo para el 24 de octubre en este caso. Fue uno de los asuntos que se trató pues hace cuestión de un par de días en esa reunión, la primera del curso con los padres en el instituto también. Sí, lo tuvimos que tratar porque esto es una previa a la huelga del 24 de octubre, yo espero que todo el mundo la secunde, nosotros como sabéis llevamos la política esta, nosotros no vamos a hacer piquetes ni mucho menos porque somos madres también, no queremos que esto se… pero que nosotros estamos en contra de los recortes, que lo sepa todo el mundo, en contra de los recortes y en contra también del decreto que van a sacar de becas, que yo creo que está… está planteando, no sé, que estudien los que tienen y los que no tienen pues que no estudien, esto vamos para atrás como los cangreas. En cualquier caso, Dolores, ¿cuál ha sido el sentir de los padres? Que a ti como presidente de Lampa, ¿qué es lo que te están transmitiendo? ¿Cuál es su preocupación en este sentido a tenor de esa política educativa y de las becas, no? Claro, verdad, tienen miedo pero aquí parece que en secundaria no se nota tanto lo que es, hombre, es verdad, los recortes, ¿no? Los libros pasan de un año para otro y no se nota tanto lo que son los recortes, pero cuando ya van a llegar a bachiller y después se van a la universidad, esto es una barbaridad, ¿no? Entonces la gente está muy preocupada, muy preocupada porque hay gente que no puede mantener a sus hijos, por ejemplo, en una universidad y pagarle un piso si no tienen lo que son residencias, es que no se puede, entonces la gente está muy lista. Bueno, la política de recortes es que en cualquier caso, al margen de libro y material educativo, sí que también se nota en personal docente. Decías, comentabas antes de esta entrevista, precisamente vosotros en ese instituto, en el Instituto Carlos Cano, achacáis la falta de personal administrativo desde el pasado mes de abril. Sí, en abril, en abril se fue la administrativa que había y hemos hecho bastante escrito a FAPA y Álvaro también, como consejera, también está aliado. Ellos no paran de mandar escrito, de llamar y nada, no la mandan, la mandaron para la recogida de matrícula la primera semana de julio y pensábamos que ahí se va a quedar, pero que va, hemos entrado el 1 de septiembre sin administrativa. Y de momento sin respuesta. Sin respuesta ninguna, nosotros ya les digo, hemos mandado una carta a la FAPA, la FAPA la ha derivado a... porque no depende de la Consejería de Educación, depende de gobernación, entonces, bueno, intentamos por todos los medios, pero contestación no tenemos ninguna, ni el ayuntamiento ni nosotros hemos tenido contestación. Bueno, pues en cualquier caso, aunque vamos a estar con vosotros durante la tarde de hoy, mañana y el fin de semana, ¿qué llamamiento podemos hacer a los padres, no solo padres, a la población en general, porque está en juego la educación pública o la educación, como decía antes el concejal, como la conocemos a día de hoy? Exactamente, aquí hay que hacer una llamada para todo el mundo, el que no tenga hijos, tiene nietos, sino primos, vecinos, amigos y aquí todo el mundo mayor, 14 años cumplidos en adelante, debería de votar y debería de rechazar estas políticas que está haciendo este gobierno central. Bueno, pues, Dolores, te agradecemos que hayas estado con nosotros, seguiremos durante el fin de semana, una campaña, decimos, que termina el próximo martes y que vais a entregar las firmas, ¿cuándo y dónde? La vamos a entregar el martes día 8, el día 9, haremos el recuento total de ella, la vamos a entregar al ayuntamiento porque ellos son los que nos han facilitado para poder la mandar a Sevilla a lo de la plataforma. Bueno, pues estaremos pendientes. Dolores, te agradecemos como siempre que nos hayas acompañado. Gracias. Gracias a ustedes. Que la lucha contra la reforma educativa del PP es una lucha que nos va a hacer realizar grandes esfuerzos y uno de ellos es este, ¿no? Porque la reforma educativa sigue adelante, a pesar de movilizaciones tan relevantes como la que ha habido en las Islas Baleares en estos últimos días, donde hemos cambiado por fin, hemos cambiado, hemos dado un salto cualitativo con el tema de la organización de las huelgas. Ahora ya no son huelgas de un día, sino que los profesores, los docentes de la comunidad educativa de Baleares nos ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas y es una huelga indefinida porque las medidas que están adoptando los distintos gobiernos del PP en las comunidades y además en el gobierno central son totalmente injustas, segregadoras, van contra la igualdad, van contra los derechos de la totalidad de la ciudadanía y al final el fin que pretenden es hacer una separación educativa entre la gente que puede, la gente que tiene mucho dinero, que será la élite educativa y la gente, los hijos de los trabajadores que se convertirán en el futuro en manos de obra barata y entonces en ese sentido la comunidad educativa de Pedrera sigue dando ejemplo, puesto que se moviliza, no tenemos noticias de que haya ningún tipo de movilización aquí en la comarca en este sentido, se suma a la plataforma en defensa de la educación pública de Andalucía y con esta recogida de firmas yo espero que también la gente de Pedrera haga un esfuerzo firme porque como decía antes lo que está en juego es la educación tal y como la conocemos en estos momentos. La gente se tiene que volcar, tiene que venir a participar a las mesas, las madres y padres de las asociaciones de madre y padre de alumnos han hecho un esfuerzo por acercar la hoja de firma a los centros, a los centros deportivos, al centro de la ciudad pero yo creo que es la gente de Pedrera la que tiene que hacer un esfuerzo por acercarse a las mesas y firmar porque al final va en beneficio de todos, va en beneficio de sus propios hijos, de sus propios nietos, de los hijos del vecino, de nuestros familiares, aquí en Pedrera nos conocemos todos y hemos sido una piña además, hemos sido un referente en la huelga del 9 de mayo, la gente de Pedrera hizo algo que no se ha repetido en ningún otro municipio de la provincia de Andalucía que es un seguimiento 100% del alumnado y casi al 100% del personal docente y de administración de servicios. Tenemos una nueva cita el día 24 de octubre con otra huelga educativa a nivel nacional donde vuelven a convocar todos los sectores educativos y a todos los niveles desde la guardería hasta la universidad, nos vamos a ver allí y esperemos que este asunto sea todavía más relevante que la vez anterior, no vamos a tratarlo en el Consejo Escolar Municipal que vamos a celebrar o la semana que viene o la siguiente y esperemos que seamos capaces en la comunidad educativa de hacer una piña, docentes, personal de administración y servicios, padres y madres y alumnos para que Pedrera otra vez vuelva a ser un referente y siga dándole el ejemplo de compromiso educativo, de compromiso por la igualdad y por la justicia como ha hecho en pasadas citas y en pasadas ocasiones. Así que os animo a todo el mundo a participar en las mesas, acercaros al Mercadillo mañana, a la mesa hoy, a los centros deportivos durante el fin de semana, a los centros educativos lunes y martes y que recojamos 1.500, 2.000, 3.000 firmas para que el gobierno sepa que no estamos de acuerdo con las desigualdades y no estamos de acuerdo con las injusticias y que queremos una educación para todos y que nuestros jóvenes no tengan que irse y emigrar a otros países para desarrollar su vida futura. Ya supe todo y ya puedes marcharte, esto ya es mucho y no puedo perdonarte, vete con ella o quien sea, no me importa, pero no vuelvas más aquí, ya no, ya no. Y si me llamas ya no estaré dispuesta, y si me escribes ya no esperes respuesta, y tus regalos todos te los devuelvo porque no quiero nada de ti, ya no, ya no. Que aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor, a la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión, dile adiós al calor, que un día te llena, que a ti me puedes ir, no hay más que discutir, ya no te quiero, ya no, ya no. Y mis amigas me lo dijeron, que a tu cariño jamás serías sincero, pues hoy lo creo, viéndote en sus brazos, ya no te quiero ver, ya no, ya no. Y estos labios ya no serán tuyos, será mi amor solo un golpe a tu orgullo. Y si me hablas sincero, solo en sueños, porque ya no te quiero aquí, ya no, ya no. Que aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor, a la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión, dile adiós al calor, que un día te diera, que a ti me puedes ir, no hay más que discutir, ya no te quiero. Ya no, ya no, ya no, ya no, que a ti me puedes ir, no hay más que discutir, ya no te quiero. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya te me puedes ir, no hay más que discutir, ya no te quiero. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Que aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor, a la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión, dile adiós al calor, que un día te diera. Y aquí me puedes ir, no hay más que discutir, ya no te quiero Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no